¿Qué es España seguirá llamándose Reino de España en los Tratados Internacionales? El gobierno preparó un proyecto de ley para cambiar que en los Tratados Internacionales, en lugar de poner Reino de España como hasta ahora, pusiera solo España. Lo llamativo es que esta iniciativa ha sido protagonizada por un ministerio que tiene al frente a un monárquico convencido como es García Margallo, que fue en el pasado miembro del Consejo Privado de Don Juan de Borbón, el cuente de Barcelona. ¿Y saben ustedes quién ha parado esta iniciativa? José Luis Rodríguez Zapatero. El gobierno envió el proyecto al Consejo de Estado para dictamen no vinculante, receptivo pero no vinculante, y tomó la palabra Zapatero para oponerse a la decisión de cambiar la denominación histórica Reino de España por España. Le secundaron a otros consejeros, por ejemplo, Marcelino Oreja, que fue ministro de Exteriores, con Adolfo Suárez, Benigno Pendaz, etc. Con lo cual el dictamen que se aprobó fue oponerse al cambio. Pero es que además, el dictamen no es vinculante, varios consejeros llamaron a la Moncloa para explicar que no estaban de acuerdo con ese cambio por defender la tradición. Siempre España ha figurado en los tratos internacionales como Reino de España. La Moncloa le ha hecho caso y finalmente España se llamará a nivel internacional Reino de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!